¡Celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down con un recital sin precedentes! ¡Celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down con un recital sin precedentes! Niños y artistas ventanillenses se unieron para mostrar todo su talento. ¡Y estos son los talentores artistas! ¡Bienvenido a Leo! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a Leo! ¡Gracias a mi amor! Al ritmo del corazón, estos artistas bailaron y tocaron diferentes instrumentos musicales que emocionaron a todos los presentes en la Plaza de Armas de Ventanilla. El alcalde Jovenson Vázquez se unió a esta presentación. Y lloro por quererte, por amarte, por venciarte. E hizo un gran anuncio. Y en un mes más o menos deberíamos tener ya instalado dentro de los policlínicos puras municipales diferentes servicios. Los padres de familia se mostraron agradecidos por esta oportunidad que han tenido sus hijos de mostrar su talento sobre el escenario. Se me vino la lágrima de ver a mi hija con ese talento, ver, desarrollar, gracias al profesor José, gracias al alcalde que nos está dando esta oportunidad de tener un taller para nuestros niños, de verdad. Me emocioné hasta la lágrima, no se imagina. Un agradecimiento y una emoción muy grande de que el profesor José ha podido lograr con ellos las habilidades que ellos tenían guardadas de repente, ¿no? Pero muy, muy felices.